Imagina que estás en un salón de clases en el cual hay 20 mujeres. Si tú ves bien esas 20 mujeres, tú puedes tener por seguro que dos de esas 20 mujeres van a tener cáncer de seno a fuercita en algún momento de su vida. Dos como mínimo, porque pueden ser tres o cuatro mujeres. ¿Cómo sé esto? Bueno, la OMS calcula, de acuerdo a los reportes y a las estadísticas que tienen, calculan que 13% de las mujeres adultas de toda la población de todo el mundo van a tener cáncer de seno en algún momento de su vida. 13%. Eso significa 13 mujeres con cáncer de seno de cada 100. ¿Te imaginas? Es muchísimo. Es decir, prácticamente una mujer de cada 10. Si tú estás en la calle, ves a 10 mujeres o en el súper están las chicas escogiendo las verduras y todo, cuenta 10 mujeres, al menos a una le va a dar cáncer de seno. ¿Te das cuenta? Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, por eso es tanto nuestra insistencia de los médicos y de todos los sistemas de salud, con que te hagas tu mamografía y tu ultrasonido anuales. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos detectar el cáncer de seno a tiempo, o sea, cuando todavía es curable. Para cuando un cáncer de seno da algún síntoma, generalmente es un cáncer que es avanzado y que es más difícil que sea curable. ¿Ok? Entonces, ponte bien las pilas, mujer hermosa. Cuídate, revísate y quiérete mucho. Les mando besos. Bye.